¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Marisela López, técnica Master Fantasy Knives. Estaré compartiendo un diseño para la revista N.D. Espero sea de su agrado. Una vez preparada la uña, compré primer y primer. Aplicamos acrílico cristal en la almendra de la uña, cuidando área de cutícula. Reforzamos área de tensión. Y continuamos aplicando todo lo largo del agua. Voy a hacer a mí. Un encantado bril de te pas sur el sol. Pas de destinación, ni una intención. ¡Suscríbete al canal! Una vez seca la uña, cuadramos punta con lima de cebra 80-80. Laterales, cuadramos laterales. Y sellamos cutícula con pulidora. Y sellamos cutícula con pulidora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un Nicolio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos decorando Aplicando base salmón En toda la una Continuamos formando Unos espirales en color menta de pincel En toda la orilla de la uña En rosa en medio Vamos a formar unas florecitas Y unas pequeñas hojitas A las guías En color beige Vamos a formar una bolsita Formamos una u La cerramos de arriba parejo Y rellenamos Mientras se seca un poco Vamos a matizar las florecitas En color bugambilia Le vamos a ir formando Como paréntesis Alrededor Y en el centro Le vamos a formar Un espirales Delineamos Las hojitas De un lado Le hacemos un poquito De sombras A las flores En color Rosa claro Continuamos Continuamos Con la bolsita En color menta De pincel Le dibujamos Unas rayas Y las delineamos En rosa Fusion Por último Delineamos Con pincel Con pincel negro Dibujamos Un triángulo Para formar La La tapita De la bolsa Y la agarradera Por último En color Plata De pincel Vamos a colocar Unos pequeños Puntitos Y sellamos Con brillo Transparente Fantasional Como pueden ver El diseño Ya está terminado Espero haya sido De su agrado Hasta la próxima